La palabra de los intelectuales es una invitación al diálogo, a una intelectualidad en el momento exacto en lo que se está discutiendo es dentro de una revolución que se ha declarado socialista, cuál va a ser la relación con una intelectualidad que tiene otra formación. Lo que los estoy invitando es una situación absolutamente inédita, que era la de buscar cuál iba a ser su conexión con unas grandes masas que iban a empezar a tener acceso a la cultura. Ese era el sentido. Entonces, la palabra de los intelectuales sigue siendo tan vital hoy como lo fue en su momento, ¿entiendes? Porque lo que está hablando es de lo que significa la construcción de mundos nuevos. Eso es lo que valía. ¡Gracias!